Bienvenidos a LLA, al minuto, yo soy Magi Sunshine y hoy te voy a contar todo lo sucedido en esta tercera semana de playoff. La gran final en Chile está a la vuelta de la esquina y Six Karma ya tiene su boleto asegurado. Luego de derrotar a Movistar R7 en una importante serie en la cual parecía que el arco iris podía dar vuelta a los resultados, pero sin embargo fueron Ace Nacker y Cody quienes se encargaron de frustrar sus sueños. Pero eso no termina ahí, la llave inferior también tuvo lo suyo con un Estral que lograba derrotar al infinito en otra igualada serie donde aparecía TakeOver en el momento donde su equipo más lo necesitaba. Con estos resultados Six Karma es el primer finalista de la LLA y esperará al ganador entre Movistar R7 y Estral la semana siguiente. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, casi estamos llegando al final. Soy Magi Sunshine, nos vemos en la grieta. ¡Suscríbete al canal!